Mirá, la muestra se trata sobre el motociclismo en San Carlos. Más que nada es una muestra destinada a los pilotos de San Carlos Centro, para los pilotos de San Carlos, en donde se va a mostrar la fotografía de ellos, un poco se va a contar la historia de cada uno, con anécdotas, vivencias, y donde va a haber objetos, por ejemplo, cascos, vestimenta, y vamos a ver si podemos contar con algunas motos. Así se hace más interesante. Seguro, es una muestra un poco atípica, ¿no?, para lo que es el museo. Exacto, porque hasta ahora nunca se hizo una muestra de ese tipo. Incluso esperamos que venga otra variedad de público. Obviamente el público en general, pero yo creo que va a ser también un público más masculino, más interesado en el tema de las motos, de los motores y eso. Claro, y también un poco atraer a los jóvenes, ¿no?, a través de... Sabemos que San Carlos tiene muchos pilotos en el motociclismo, pero que a su vez son muy jóvenes y obviamente, bueno, esto va a atraer también otro público. Exacto, exacto. Más que nada, sí, estamos muy interesadas en eso, porque incluso los mismos corredores se ven muy entusiasmados con esto, de mostrar, de hacer conocer lo que ellos hacen. Incluso son muchos que están avalados por la municipalidad de estos corredores y hay otros que no, y también se los ven muy entusiasmados a participar. Hacerse, como te decía, conocer, va, que el pueblo conozca. Bien. Bien. ¿Y cuáles son algunos de ellos, por ejemplo, los pilotos que vamos a poder estar viendo sus vivencias, conociendo acerca de su carrera en el motociclismo, bueno, como decías, también los objetos, casco, la vestimenta? Claro, mira, por ejemplo, tenemos Ariel Müller, Kevin Kemp, Emiliano Sereno, por ejemplo, Marcos Müller, Baymuller, Pablo, entre ellos. Bueno, después tenemos otro barrio, tendremos unos 10, 12 pilotos, más o menos. Un viernes. Aproximadamente. Y también te quiero comentar que vamos a tener dos grupos, uno que es Reina Iris, que va a venir acompañado de otro grupo musical, que si podemos y el tiempo nos permite, van a tocar en la explanada del museo. Bien. Eso va a estar bueno, así va a llamar más la atención, para que venga más cantidad de gente. Y después, obviamente, vamos a tener abierta la muestra para que recorran. Bien. Entonces, el viernes, ¿a qué hora es la cita? El viernes a las 20 y 30 inauguramos la muestra. Más o menos va a durar aproximadamente un mes. Pero lo que esperamos a todos, va a estar abierta para todo público.